Hola, mi nombre es Jorge Jara, quinesiólogo del programa Más Adultos Mayores Autovalentes de la Comuna del Bosque. El día de hoy hablaremos de algunas recomendaciones de cómo seguir con la rutina diaria en su domicilio. En primer lugar, intente despertarse y dormirse todos los días a la misma hora. En la medida de lo posible, expóngase a la luz solar. Puede ser cerca de una ventana o si tiene jardín, pase momentos del día ahí. Todos los días levántese y vístase. Esto servirá para que sienta que su día tiene un inicio y un término. En su rutina, incluye actividad física. Por ejemplo, pararse y levantarse de una silla 20 veces al día. Camine por la casa. Realice ejercicios de estiramiento y realice ejercicios de brazos con paquetes de arroz. Incluya horarios establecidos para sus medicamentos. Respete los horarios de alimentación. En su rutina, incluya juegos de desafíos mentales como crucigramas, sodoku y puzzles. Tenga comunicación con personas cercanas, esto sea mediante vía telefónica o mensajería instantánea. Escuche música de su agrado la mayor parte del día. Antes de dormir, realice ejercicios de respiración profunda y con los ojos cerrados donde pueda visualizar lugares que generen una sensación agradable. Esas fueron las recomendaciones del día de hoy. Mi nombre es Jorge Jara, quinesiólogo de programa Más Adultos Mayores de la Comuna del Bosque.